A ver si este mola Que si no, también podemos proponer algún clásico Y ya está No, que otra clase Ah, pero es uno contra uno Q, W, pero bueno que atacar las sonatas W Ah, vale, que es OPQA No Q W E R, pero bueno que atacar las sonatas A ver, vamos a intentarlo Pero Cuesta es disparar Con esto nos lavamos Con esto, vale, se puede jugar así Pero bueno, yo no sé por qué tengo que tener los dedos tan juntitos Pero está chulo, ¿no? No hay puntos Toma, toma Esqueroso A ver, puedo coger fuel Pero tendría que atarrizar, ¿no? A ver Oye, pues este Vale, además se me estaba acabando el combustible ¿Qué coge más está haciendo los juegos? ¿Qué coge más está haciendo los juegos? No, no, pues este No, no, muere Vamos, ahora, ahora, ahora Vale, necesito coger el fuel Vamos para el fuel Vamos para el fuel Bueno, fue el... Está chulo, ¿no? Hostia Es que no puedes aterrizar Te tienes que quedar ahí a media altura Hostia Vale, vale, vale Solamente podemos ir por los caminos Oye, pues está chulo, ¿eh? No está nada mal R, 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 vale Aquí se usa el teclado Voy a intentarlo otra vez Está chulo, está chulo Se eleva el avión A ver Vale, vamos a parar ya Vamos a parar ya Me voy a descargar alguno Que estoy asqueroso Me he muerto en la bañera Vale, ya sé No voy a proponer este Este está chulo, ¿eh? Este está muy bien Este está muy bien Voy a proponer uno Que no ha salido En estas dos temporadas Que hemos hecho Toma Me lo he cargado Uy, ahí vienen dos más Toma Me lo he cargado, ¿no? Me ha matado Me ha matado Oye, es difícil, ¿eh? Es difícil Más con el contra Este regulero Cinco 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 Vale Tres ¡Hostia! ¡Ah, qué chulo! Contra, no sabía eso Creí que me tocaba o algo Corre Me ha dado, me ha dado Me ha dado Tres Vaya, te lo veo Voy a jugarlo Hasta que me pase Por lo menos En la primera fase Sí, sí, sí Venga, me ha jugado Me ha jugado a otra Me ha jugado a otra Oye, pues está chulo Y con estos Teclados Blasfemo Se puede jugar bien, ¿eh? No se puede jugar más No, no No se controla mal Muere Pues macho No va a morir ¿En serio? Le he disparado 27 Millones de veces ¿Qué otra vez me ha dado? ¡Qué cabrones! Pero bueno Esto es Pollo en uno Vale, uno Joder macho Para cargarme a uno Lo he liado Madre mía Qué malo Vamos a intentar Nada más Supongo yo que Con Jotty Tiene que ser más sencillo Y si puede jugar Va a hablar ¿Otra vez? Ya no me va a entrar más Ahí quieto Ahí quieto Ahí está Ahí está Tegado, te he dado, te he dado Te he dado Me he quedado a entrar Me he quedado a entrar A la viola Leche Qué injusticia Qué injusticia Joder Qué beneficio Bueno, vale No, este no Vamos a jugar Otra Espera Vamos a terminar Vamos a terminar la partida Vale Es que tenía la unión No tenía Me ha matado muy rápidamente Me he quedado en seis Me he quedado en seis Vale Vale Ya no van a entrar más Oye, pero qué chulo, ¿no? Si conseguimos pasar Parece que Vamos A ver Mola, mola, mola Vamos a intentarlo Voy a intentar otra vez Espérate, coño A ver A ver si consigo pasar la primera Se supone que si pasamos Nos dan nuevos aviones O sea, otra época ¡No! Pero me lo he cargado, ¿no? ¿Eran días? Voy a apagar A ver ¿Qué difícil es esto? Que tengo muy poca Muy poquito alcance Ah, que es como una metralleta Ah Pues macho Vaya telita, ¿eh? Vaya telita Pues antes me cargo unos cuantos Injusticia más grande Venga, voy a intentarlo La última vez Venga 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 Venga, uno muerto No, 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 no Venga Es complicado Es complicado Venga Venga Me va a matar, me va a matar ¿Ustedes ya no tengo balas? Es difícil, es difícil esto, hasta que lo controle Es muy difícil, es muy difícil, hasta que esto lo controle Bueno, pues muy Ya no van a entrar mal No, 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 no